Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a nuestro enlace semanal de los miércoles, el tema de medio ambiente de cambio climático, con el consultor, el ingeniero Carlos Álvarez Flores. ¿Cómo estás, don Carlos? Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Mira, acaba de estar Julio Valdivieso, ¿es correcto? Exactamente, vino a anunciar un congreso. Bien, Julio Valdivieso Rosado es un buen amigo que conozco desde hace más de 20 años. Comparten. Sí, claro, por supuesto, somos colegas. Él es experto en agua, en el tratamiento de aguas residuales. Y hoy es el presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, Asociación Civil. Y, por supuesto, pues yo quiero invitar a todos tus ciberescuchas a que vayan al congreso. El congreso, ese es el segundo congreso internacional de ingeniería ambiental. Y va a haber muchas conferencias, trabajos, y vale mucho la pena que todos, todos, no solamente los que estamos en medio ambiente, todos los leoneses vayan. Porque gratuito, bueno, no sé cuánto va a costar, pero... Bueno, está en la página de internet. Mira, yo le preguntaba a Julio Valdivieso y a Guillermo Ortega que cómo veían el tema, que tenía que ver un poco, coincidía el hecho de hacerlo en Guanajuato con que aquí acaba de anunciarse que va a haber Secretaría de Medio Ambiente. Me decían que no, pero que igual se congratulan de que esto ocurra. No, claro, sí, claro, no, bueno, o sea, el tema es este, yo quiero nada más... Digo, el subsecretario Lassi ya se fue, Rodolfo Lassi, él iba a dar una de las conferencias magistrales, pero va a haber gente muy interesada, muy valiosa, como... Tú vas a estar. No, yo iba a estar, yo iba a hablar, pero ¿qué crees? Que mi familia, mi hijo, mi mujer y mi hija me sacaron unos vuelos, voy a Austin, Texas, exactamente en esas fechas. Entonces no voy a poder estar... Te la vas a pasar muy bien, de todas maneras. Bueno, pues es que... Vas a abandonar tu compromiso con el medio ambiente por irte a pasear, por irte a fallequear, mano. Bueno, no exactamente eso, ya te platicaré en otra oportunidad, pero mira, lo importante es que vayan todos los leoneses, vale mucho la pena. A ver, a ver, a ver, hasta Ricardo de la Barra puede ir. No, pues él tiene que ir, porque como él no sabe mucho, pues que vaya para que aprenda, ¿verdad? Porque él necesita aprender todavía muchas cosas. Entonces, yo lo que recomiendo, va a haber, por ejemplo, gente como Gabriel Calvillo Díaz, que es un abogado ambiental muy, muy preparado, muy capaz, gente de vanguardia. Acaba de ser, bueno, hasta hace dos meses, era el subprocurador jurídico de la Profepa acá en México. Y va a estar también otro buen amigo, conocedor, experto en el manejo de los residuos peligrosos, perdón, el ingeniero Javier Calderón Domínguez, que representa nada más y nada menos al sector de economía verde de Canacintra, ¿sí? Entonces, va a haber muchas conferencias de residuos, de contaminación atmosférica, de contaminación de agua, de la agenda verde, bosque, todo, o sea, es un congreso muy completo, muy completo. Para los medios de comunicación, Carlos, para también ir y ahí entrevistar a los especialistas que van a estar, ¿no? Hay mucha, mira, ahorita no te puedo leer, pero son muchísimas conferencias, son tres días, es un evento muy bien hecho, muy profesional, muy interesante, que vale mucho la pena. Yo quiero felicitar, digo, quiero felicitarte a ti y darte las gracias por el espacio que le diste a Julio y a Guillermo, ¿verdad? Yo te agradezco mucho. Bueno, bueno, nos interesa todo lo que pasa en León, todo lo que pasa con estos temas y más bien, pues qué bueno que entramos en contacto con ellos. Y por otro lado, debo rápidamente decirte que fui a, el lunes pasado, estuve en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Morelos. Le presenté una denuncia en contra de Graco Ramírez Garrido Obreu, ¿sí te suena? Sí, sí, sí. ¿Sí te suena? Un gobernador que perdió las elecciones con su hijastro. Exacto. Pero además con muy mala fama. Que puede ir a la cárcel, ¿eh? Cuauhtémoc le trae muchas ganas. Pues yo acabo de denunciar a Graco Ramírez, señor gobernador de Morelos, y a su secretario de Medio Ambiente. Se llama Secretaría de Desarrollo Sustentable, y es un biólogo. Digo, yo me llevo muy bien con los biólogos, pero este y el otro, o sea, Ricardo y Topilzin, este se llama Topilzin Contreras Macbeth. Así se llama. Y es igual, es igual, ese se parece mucho a Ricardo por lo corrupto, ¿eh? Y por lo irresponsable. Son muy parecidos, ¿eh? Con Ricardo. Ellos tienen, operan, fíjate, el gobierno indebidamente, el gobierno del estado se metió a operar unos centros de valorización de residuos sólidos urbanos, que no era una mala idea, es una buena idea. Pero en manos del gobierno, acuérdate que nada es buena idea. O sea, me estoy refiriendo al manejo de los residuos, ¿verdad? O sea, los residuos... ¿No los privatizaron? No, sino que es una cosa rara en donde Graco convenció a la Semarnat de que le diera 80 millones de pesos, o sea, recursos federales, con esos pagaron... Bueno, ya sabes cómo son las compras de gobierno, ¿verdad? Dicen que son 80, pero nomás gastan 40. Los otros 40 se quedan en el camino, ¿verdad? Sí me explico, ¿verdad? Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿Y luego por qué gana el PEG, man? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que pusieron unos equipos ahí que dice que para separar la basura y eso, pero son unos mugreros, o sea, finalmente son cuatro mugreros. No, claro que no, no están funcionando, hay graves daños, te voy a mandar fotografías, no te pude mandar las fotografías ahorita, pero te las mando más tarde o en la noche, para que veas de lo que estoy hablando, o sea, estamos hablando de daños al suelo, al subsuelo, en esa zona hay mucha agua, el acuífero está muy arriba, dos, tres metros, y por supuesto que están dañando algunos acuíferos, entonces, por eso los denunciantes, la profepa, vamos a confiar en el delegado, bueno, es una delegada, en este caso me tocó, una delegada. ¿No es como el tiburón de Guanajuato? No, no, el tiburón de Guanajuato no tiene vergüenza, hombre, el tiburón, yo ya pedí que lo corrieran, pero no lo quieren correr, o sea, quieren que cobre hasta el 30 de noviembre, no, hombre, y luego ya no va a haber delegados después. No, ya que se vayan, que los borren, Ana Margarita Roma Ortega se llama, Ana Margarita Roma Ortega, que tiene una maestría en ciencias ambientales, o en ingeniería ambiental, en fin, o sea, qué bueno, que es una mujer preparada, yo tengo confianza en que aplique la ley, y que obligue al gobierno del estado, junto con una empresa ahí rara, que se llama Ingeniería Especializada y Combustible Alterno, SADCB, en donde hay dos funcionarios tramposos, uno se llama Mario Francisco Morán Lagunes, y el otro se llama Mariano Bernabé Camiro Salgado, y me dicen, así, que son funcionarios de la Cruz Azul, de la poderosísima cementera cooperativa, que su equipo de fútbol no es muy bueno, pero bueno, ya tiene mucho tiempo, nunca gana el Cruz Azul, o si gana, hay que decírselo a Cuauhtémoc Blanco, porque seguramente no le va a quedar nada bien, es de la América, verdad, es de la América, entonces, el tema es que en una combinación, que pudiera ser buena, estos funcionarios, como el tramposo de Topil, sin contra de las Macbeth, que repito, me recuerda mucho a Ricardo de la Parra, muchísimo, son biólogos los dos, son irresponsables los dos, y son corruptos los dos, entonces, espera esto y ya... Tienes que avisarnos y prospera, aquí quiero decirte que va muy bien lo del parque, lo del City Park, Sí, fíjate que... Ya pararon las obras. Ya finalmente, las palabras huecas y falsas, del biólogo Ricardo de la Parra, pues cayeron por su propio peso, acuérdate que él dijo, no, yo no soy quien, yo no puedo cancelar las obras, no, claro que sí, si tú eres el que estás infringiendo la ley, se cuestionó su resolutivo, o sea, estamos en el tema del impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, afortunado... Déjame decirte, déjame decirte que las obras las paró la constructora. Ah, pues qué bueno. No fue la autoridad municipal, no colocó... Bueno, no importa. No colocaron ni un sello. De todas... Bueno, qué bueno que la autoridad es un poco más... Digo, la constructora, perdón, que tomó más en serio. No puede estarse burlando, Ricardo, de la autoridad administrativa, del tribunal, de un magistrado, del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Eso es absurdo. Pero bueno, nosotros vamos a exigirle a López Santillana que ya lo retire, que ya Ricardo se vaya a su casa. Ya no lo queremos ahí. Ya se debe ir a su casa. O gastarse el dinero que ha ganado aquí, según esto, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. El tema es que necesitamos acabar con la corrupción, mi querido Arnoldo. ¿Por qué? Porque esta corrupción tiene que ver con daños al ambiente. O sea, si fuera cualquier cosa meramente administrativa... Que tampoco se vale. Que tampoco se vale, ¿verdad? Ahorita quiero cerrar con otro, quiero cerrar con los millones y millones que ha tirado Miguel Márquez Márquez en prensa. Es absurdo. Pero bueno, no voy a terminar nada más con Ricardo. O sea, el tema de los funcionarios corruptos como ellos, como Ricardo de la Parra, como Topil, sin contraras, es que su corrupción repercute en daños al ambiente y daños a la salud. Ese es el problema. ¿Verdad? Ojalá que nomás fuera que se robaran el dinero. se lo roben, hombre. Aunque ya con López ya no se lo van a robar, ya no se van a robar tanto dinero. Ese es el tema. Ahora bien, esperemos que no. ahora vamos con don Miguel Márquez Márquez. Dice Márquez Márquez, es que yo tenía que informar los logros de mi gobierno. No, 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 no. O sea, que tiró según las investigaciones tuyas y de tus excelentes reporteras, Kenia o no sé quién hizo la inversión. Lo felicito. O sea que en últimos dos años tiró 700 millones de pesos, por decir algo fácil. Un millón diario, sí, es 400 en 2018 y 300 y fracción en 2016, 17 y 16. Te voy a, te voy a decir a ti y a tus miles de ciberescuchas, lo que hubiéramos hecho con los 700 millones en el medio ambiente. Fíjate bien lo que hubiéramos hecho. Hubiéramos sacado a todos los ladrilleros de donde están. Los hubiéramos llevado fundamental. Bueno, por eso hubiéramos comprado. Bueno, con ese dinero se compran. Digo, no a precios de olívar, porque ya sabemos cómo compra los terrenos olívar. Los compra el triple. No, 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 no. A precios reales se hubieran ido en unas 20 o 30 hectáreas allá lejos, allá lejos, lejos, para que siguieran quemando sus mugrosos residuos peligrosos, ah, y que ya se envenenaran nomás ellos solitos. No, no se envenenaran a todos los demás. Pero a ver, ¿les podrías poner unos hornos modernos y darles un subsidio porque compren gas? Es más sano eso, ¿no? Pero, pero espérame, ¿sabes quién tiene que estar de acuerdo en esto? Las constructoras. Si queremos que quemen gas, los tabiqueros, los ladrilleros dicen, es que no me sale pagar gas y que me compren mi tabique a peso. No. Entonces hay que pagarles el tabique a tres pesos. Y si lo pagas a tres pesos, se va a impactar la construcción. Entonces, los que tienen que encontrar el modelo y la forma son también las constructoras. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tiene que ayudar para que se pague el tabique a un precio que permita que no nos envenenemos todos, con tal de que ellos ganen su dinerote en la construcción. No. Hay que integrar los costos ambientales al tabique para que no nos envenenemos. Y eso lo tiene que hacer la Cámara. Es un acuerdo empresarial de negocios. ¿Sí me entiendes? Muy bien. ¿Pero quién lo tiene que hacer? ¿Qué lo tiene que hacer? Pues el gobierno del estado o el presidente municipal. Y les vale un cacahuate hacerlo. No lo hacen. ¿Me entiendes? O sea, no resuelven nada. Nomás cobran dinero y lo tiran. 700 millones tirados. Ay, ya para terminar, déjame decirte qué hubiéramos hecho. Hubiéramos clausurado todos los tiraderos. Huelvo bien. Todos los tiraderos del estado de Guanajuato hubieran sido clausurados de acuerdo con la norma. Y nos hubiera sobrado dinero para cambiar las mugrotas plantas de tratamiento de aguas. Tramposos, ¿verdad? Que han vendido, que han robado dinero al erario público con plantas de tratamiento que no funcionan. Para todo esto nos hubieran alcanzado los 700 millones. Pero el señor Márquez Márquez decidió, ¿verdad? Por sus pantalones, por su corrupción, dijo, no, es que yo tenía que enterarle a todos de mis grandes logros. Ajá. No tiene vergüenza él. ¿Y cómo se llama el otro, Enrique Avilés? ¿Cómo se llama el tramposo que está ahí? Enrique Avilés Pérez. Ese. Lo conozco, ¿eh? Lo conozco. Así es que denle mi recado que dijo Carlos Álvarez, que él también es un corrupto, que él es parte de la corrupción y del desvío de los dineros del pueblo de México para pagar disquemedios de comunicación, ¿no? No tiene vergüenza. Y si le va sumando, Carlos, le acaban de comprar un terreno en 280 millones de pesos para vendérselo en abonos al Club Pachuca. Originalmente se lo querían regalar, ¿eh? Ah, pobre, qué bueno. Se lo querían regalar para el nuevo estadio, pero luego terminaron vendiéndolo a plazos en ocho años. Van a pagar en ocho años. oye, qué buen negocio. Qué bueno, son buenos para hacer negocios, ahí ya tienes mil millones de pesos en eso nada más. Fíjate nada más. Hubiéramos resuelto los tiraderos, los tabiqueros y plantas de tratamiento. Bueno, pues eso yo... Te agrego algo más para tu asombro. Dijo que no tenía dinero para traer a la brigada militar esta con la que quieren combatir el aumento de la inseguridad y fue a pedirle a todos los municipios, los obligó a que pusieran unos 10.50 y otros 10.100 millones para construir un cuartel y unas casas para los militares en aeropuerto. No me digas. 400 millones de pesos, sí. No me digas, válgame. Bueno, pues bueno, aquí está ya lo que hacen los gobernantes a su antojo con la anuencia de los congresos y no atienden las necesidades reales de los mexicanos. Bueno, que quede claro. Viste lo que pasó en Sonora hoy, el día de hoy, es noticia. A ver, no, esa no me la sé, a ver. La gobernadora Claudia Pavlovich iba a dar un golpe de estado técnico, como perdió todo el congreso, perdió 20 distritos con Morena en las elecciones pasadas, se queda sin congreso, con el congreso saliente todavía en control del PRI y del PAN. Iban a cambiar leyes fundamentales, creo que incluyendo la constitución sonora, para darle a ella mayores capacidades de veto, para evitar que la próxima legislatura le cambie la pichada. O sea, es un golpe de estado, como marca los cánones. Fue abortado, se empezó a gestar un movimiento fuerte nacional, y creo que ya Manuel Fai Beltrón le habló a Claudio Pavlovich, le dijo, a ver, no metas ese ruido, no metas ese lío, por favor. Claro, claro. Mañana la cámara le echó para atrás el tema. Válgame Dios, ve nomás a lo que llegan. Como antecedente, porque Yunes en Veracruz quiere nombrar un fiscal carnal antes de irse, y Miguel Márquez en Guanajuato anda por las mismas, quiere dejarnos aquí. O sea, que aparte de que desvían todo el dinero que se les pega a la gana, todavía se quieren proteger las espaldas, valga. Bueno, ni modo, seguiremos hablando. Estás enterado. No, hombre, muchas gracias, qué vergüenza, qué vergüenza que hagan el pecho. Y aquí estamos pendientes del Congreso de Ingenieros Aventales. Con mucho gusto, vamos a seguir abordando el tema ya con más detalle. Carlos, gracias y un abrazo. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.